Comenzamos con la información. Este lunes prácticamente no habrá clases en todo el país excepto en dos provincias, San Luis y Santiago del Estero. Los maestros paran 48 horas en reclamo de la paritaria nacional docente. La medida fue acatada también por el 70% de las escuelas públicas y privadas. La iglesia intervino en este tema y pidió a los gremios frenar un poco la situación. De todas maneras, los docentes continúan con el reclamo y marcharán mañana lunes desde el Congreso hasta el Palacio Pisurno. Los docentes auguran un acatamiento del 95% al paro de este lunes y solo dos provincias, Santiago del Estero y San Luis, comienzan de manera dispara. La no aplicación de la ley de educación por parte del gobierno nacional, en vez de instalar la discusión del salario a nivel provincial, nacionalizó el conflicto. La ley hubiese establecido un aumento de referencia, pero también el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para Provincias con Problemas de Caja. El ministro Triaca ve una estrategia electoral en dirigentes docentes y en la CGT. No dejamos de reconocer que hay sectores que tienen dificultades, lo decimos desde el primer momento. Pero trabajemos sobre esos sectores y no nos dejemos llevar por un contexto que me parece que en algún sentido tiene que ver también con lo político, ¿no? Eso le iba a preguntar si ustedes ven en la marcha de la CGT que está teniendo respaldo del arco político opositor y de organizaciones sociales y le ve un aristo, una pata política a esa protesta. Bueno, fíjense en la declaración de algunos dirigentes políticos, ¿no? O sea, aprovechando la circunstancia cuando durante tantos años no hicieron nada para arreglar los problemas de los trabajadores, entonces me parece que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, lo señalaba muy bien el jefe de gabinete los otros días. Con una situación de una recesión como la del 2014, que fue más grave que la del año pasado, no hubo ninguna manifestación de ese tipo, ¿no? Los docentes ven en esta disputa la intención de fijar un techo a las paritarias sin la presencia del gobierno nacional, ya que Provincia de Buenos Aires y Capital Federal ofrecen el 18% de aumento en cuotas cuando se pide más del 30%. ¿Qué le ofrecieron a los maestros de la Ciudad de Buenos Aires? 18% de aumento, 10 en marzo, 8 en octubre. En pesos, 1.100 pesos de aumento en marzo y llevar esos 1.100 pesos de marzo, 500 pesos más, a 1.600 en octubre. Que haya un piso es que haya más igualdad educativa, es la nacionalización y federalización. No menos de, gana un maestro desde Ushuaia a la Quiaca. Hay dos modelos, el nacional y federal, y el desnacionalizado y provincializado. Eso choca, el gobierno quiere este último. Lo que tiene que hacer es cambiar el plexo normativo, porque el vigente en esta época es el nacional y federal, que es lo que dice el artículo 14 de la Constitución Argentina. Se llega el lunes, con posturas muy firmes por parte de gremialistas y el gobierno nacional que decidió dar batalla. Los primeros ya analizan si el conflicto se profundiza. Y en las oficinas de gobierno van a descontar los días de paro.